Advertencia, el siguiente video contiene spoilers Ok, pues no sé por dónde empezar Mucha, han pasado casi 30 años Yo era un niño hecho así chiquito Cuando miraba esta mierda en la tele Estaban de moda las Pepsi Cards Y ahora, de adulto, me salen con que hay continuación de esta onda La verdad es que no sé qué esperar He tratado de evadir los spoilers que desde hoy salieron en las redes sociales Y me habías estado pasando de largo Así como que, no, me muestren spoilers, por favor Llegó el día prometido No sé, no sé qué esperar No sé, la verdad, no me quiero hacer falsas ilusiones O sea, no quiero esperar nada No sé qué más decir Simplemente hagámosle video reacción al retorno de los X-Men Ah, Morpho O camaleón como le decíamos aquí vulgarmente Nadie te preguntó Sí, es básicamente Ah, pero remasteriza Ah, sí Ahí sí que justo en la nostalgia, cabrones X-Men Lo pasado por el exagente de la EDSA, Henry Gaby Ay, ese hijo de la gran puta de los tamales Justo ahorita tiene que pasar el cerote Sí Ahí está Cyclops La animación está... La verdad que está buena la animación Oh, mierda, Jean Grey está embarazada Uy, no lo puedo creer Nosotros fuimos escogidos por la naturaleza Comienza una nueva era La voz de doblaje de Magneto me gusta Nadie te preguntó Me mejoras con tus poderes, niño rudo Ya, en serio Consíguete una vida Ahí está Wolverine Aguao Se emocionan, se emocionan Ahora sí estás asustado, papi Confiaré cuando las palabras se vuelvan a acciones Ciclope fuera Puta Opresor Ay, aquel se puso su cara vieja de los 90s Bueno, parece de BTS el hijo de puta ¿Quieres que te diga que le bajes de huevos? Todos se pueden manosear Menos de yo y de la titania Qué rico Me das asco, eres un animal Está bueno pues, nada más uno Esto me recuerda a X-Men Evolution Cuando la Rogue y la Kitty Pryde Empiezan a bailar las dos erotas ahí No soy Charles Xavier Él razonaría contigo Sería paciente Él haría todo en su poder para salvarte ¿Salvarme? ¿De qué? ¿De usted? No ¿Pero conoces a mi esposa? Te voy a ganar la mente ¿No sientes mi pito en tu mente? Queríamos si no te tuviéramos cerca Qué pedo, qué pedo, qué pedo De mis huevos Ah, un sentinela A huevos Wow El Blackbird, o sea que valió madres Ah, se convirtió en arcángel Ve, que hijo de puta Juguemos a atrapar a los X-Men ¿Y quién me agarra, amigo? Buen trabajo, equipo Los veré en el suelo Ah, este va a ser su maniobra Ah, San Iwa Disculpa, ¿eh? Puta, Cyclops Le están dando más protagonismo al Cyclops aquí Que en la de los 90, siento yo A mí, mis X-Men Eso, mamona Eso, mamona Eso, mamona Ay, puta Ah, mierda Dale el reporte del clima, Tormenta Escuchen mis órdenes Y contengan a estas reliquias del odio Sí, no me acordaba que Tormenta hacía Sus monólogos O cómo es esa mierda Sus frases Ay, el molde maestro se paró esa mierda Ahí está lo que salió en el tráiler Como en los 90, pero era más debut cuando era en 3D esa mierda Pero, está bien Se los perdono Bueno, ese fue el primer capítulo Y ya que es capítulo doble Vamos al siguiente capítulo X-Men Oh, mierda Magneto Con su nuevo traje X-Men Era más de O cuando el narrador decía eso Hoy presentamos el comienzo de la liberación mutante Esta es Mystique Esta pisada es Mystique Yo estoy seguro No tengo pruebas, pero tampoco dudas Al tomar caminos separados Me convencí de que necesitaba esto Puta, miren cuánta sensualidad de Magneto Por la gran puta Yo creí que harías hasta lo imposible Por evitar estar sola conmigo, Rogue Oh, mierda No puede ser Eso pasó hace mucho tiempo, Eric Y ese gato tiene que quedarse encerrado ¿Entendiste? Ay, puta Es igual que en los cómics Vigila a Magneto y a los jueces Ayudaremos a los guardias en el vestíbulo El objetivo es reducir la tensión La única tensión que mira Que es entre Rogue y Magneto Oh, oh Ya está aquí ¿Es en serio, Wolverine? Ay, ¿y ahora? Te va a decir ¡Papi, papi! Oh, wow Oh, mierda Puta Ah, es morfo Tú te dejesle ir Ahí está Ahí loco Tú, libera a Magneto Tú ¿Y esta quién se cree que es? Mejor no piense Y cállese Obedezca mis órdenes Y podrás sobrevivir Puto Ay, mierda Ay, hijo de puta Esa mierda quita poderes, va Sí, pues Ya no tiene poderes Intolerante Ingrato Calumniador Gusano Tan diminuto Que podría acabarte De un pisotón En el pasado Los habría aniquilado A todos Por lo que le hicieron A Tormenta Pero hoy Los salvé De uno de los suyos Pues un viejo amigo Me retó a ver la tierra Desde esta perspectiva Charles Xavier Me confió el sueño Que siempre tuvo Solo quiere que acepten Que todos Compartimos este mundo Con un futuro en común Que mi gente Como la suya Tiene el derecho De vivir en él Estoy tratando De ser mejor Se me ocurrió Nathan Creí que iba a ser niña Ese es mi hijo ¿Cuánto tiempo? Se necesitan más estudios Antes de Por favor Los efectos Parecen ser Para Ay, puta Cortenme los huevos Ay, por la gran puta Chingaron a Tormenta Cerotes Es normal En los humanos Buscar conexiones Y es normal En los mutantes Buscar Que los escuchen Que los vean Sentir como Otra alma Al fin Puede ver La tuya Mierda Ay, puta Que no se entere Gambito Solo para ver Cómo en ocasiones Se rompe En un parpadeo Ay, mierda Gambito A la que lo siento Compadre Yo sé lo que es Esa mierda Tormenta pasar el día Con la gente común Y volver a casa Feliz como una Ya volvió ¿Qué? Necesito ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Esta mierda Me dejó más dudas Que respuestas ¿Qué está pasando? ¿Qué pedo? Ay, mierda ¿Qué les puedo decir? Mucha Esta mierda Está de ah, huevo La verdad es de que En esencia En esencia Me regresó A los 90 Esta babosada Porque sí Está 10 de 10 Esta mierda La verdad es de que Sí No tengo quejas Realmente Sinceramente No esperaba Gran cosa Porque No sé O sea Siempre He visto así Como que Ay, cuando Disney y Marvel Sacan algo así Como que Eh, no Pero aquí Tengo que decir Que sí Porque no solo Revivieron A la saga No que la revitalizaron Me hace Me hace sentir Lo que sentía Cuando miraba esa mierda En los 90 A pesar de que No es el mismo tipo De animación Ya no están Los mismos actores De doblaje Pero Pero La verdad es que Sí En esencia Esta mierda X-Men 97 A huevo Está de la gran puta No puedo esperar Para ver la otra semana El siguiente capítulo Ya, ya me Ya me atrapó Esta mierda Me atrapó Me acaba Me, me, me Es que la No solo es el factor nostalgia Es que sí De verdad De verdad Respetaron a los X-Men Que puta Han vuelto Los X-Men Han vuelto Han vuelto Mierda Tengo que decir Que mi personaje favorito Es Magneto Definitivamente O sea Ya era un personaje Bien complejo Y con muchos matices En la serie De los 90 Pero ahora Siento que le dieron Incluso más profundidad Todavía Está de aburro Esta mierda Danquese No sé Nada más que decir Miren esa mierda Y revivan Su infancia Por la gran puta Porque esta mierda Son los X-Men Do it Esa fue mi Reacción de A los X-Men 97 Ya saben Como siempre Gracias por ver Este video Dejen su like Ahí abajo Compartan Comenten Suscríbanse Y toda esa mierda Siempre Y pues Nos miramos en la próxima Quixín